Un saludo para el director, subdirectoras y para toda la plana docente de la institución educativa 51-29 vencedores de Pachacuta. Y un saludo especial para mi profesor José González Rogas y compañeros en general. Soy el alumno Richard Fabián Pinedo Rodríguez del sexto grado B y estoy participando en los Juegos Florales 2021. En este concurso de Juegos Florales estoy realizando la técnica de pintura con el uso de colores. En este bicentenario y en este dibujo quiero representar el panorama y la belleza andina de su fauna y flora. Y sobre todo libre de contaminación al cual debemos cuidar y proteger porque representa la riqueza peruana. Gracias.